Bueno, pues gracias a todos los que estáis aquí, gracias a otra vez, a Paula, a Labrum por todo esto. Y bueno, vamos a continuar con nuestras charlas. En esta ocasión tenemos ahora a don Miquel Navarro. Hola. A Yensa. ¿Nabarra con la que vive de nacimiento? Que es, es verdad, es Navarro de apellido de nacimiento y vive en Comprona. Perdón, se me ha caído el micrófono. No es muy bueno. Ya está, ya. Perdón. Estaba a punto de empezar a improvisar, a contar chistes. Menos mal que lo has hecho rápido. Sí. En fin, Miquel Navarro es crítico de cine, es colaborador de Cuarto Minerio también. Y igual que Juanjo. Bueno, igual que Juanjo, no. Juanjo es Juanjo. Tiene un share. Tiene un share. Especialmente. Yo a veces salgo, pero... También colabora en COPE y también es... Como Dios manda. Y es también colaborador de Tras los Límites y también de Dimensión Límites, el programa que presenta el compañero David Cuevas. Nos va a hablar de fines del misterio y casos reales. Y yo ya, simplemente ya, bueno, los dejo a todos. Y yo te sobro. Nunca, nunca, por favor. Siéntate conmigo aquí, venga. Siéntate aquí conmigo. Antes de ir, íbamos comentando porque hemos hecho muchos programas juntos. Sí. Puedes estar aquí un rato conmigo y íbamos comentando. Sí, mira, qué duro. Venga, eso es. Hemos hecho muchos programas aquí, precisamente, en lo que hemos comenzado con el primer fotograma, por así decir, Tras los Límites. Efectivamente. Porque hemos hecho muchas cosas juntos, también con el amigo Franz Urita, que ahora no se encuentra entre nosotros. Con nosotros, que parece que la ha palmado. No se encuentra con nosotros, pero le echamos de menos. Le echamos de menos. Entonces, le mandamos un abrazo desde aquí porque no ha podido venir. Siendo catalán. Pero lo llevamos aquí con nosotros en el corazón. Para siempre el mío core. Antes de que Miquel empiece, deciros una cosa. Podréis seguir dejando vuestras preguntas para la mesa redonda, que vamos a tener más tarde, en el botón que hay en la entrada. Y, bueno, pues, se nos ha ocurrido una cosa, que no se nos ha ocurrido antes. Mal, por nosotros. Mal. Y es que, si podéis poner en la pregunta hacia quién va dirigida, nos ahorraría tener que estar debatiendo. Oye, ¿quién habla? ¿Quién habla? Y podríamos ir más rápido, ¿no? Para agilizar un poquito. Entonces, si tenéis alguna pregunta, pues, si podéis poner, va dirigida a, o va dirigida a todos, pero ya como vosotros veáis, tampoco os vamos a obligar. A Yerbe no vale. A Yerbe no vale, efectivamente. Entonces, pues eso, simplemente eso. Ahora sí, te dejo con ellos. Muy bien, pues, bueno, siempre se habla más o menos de lo mismo en el mundo del cine. Se redunda una y otra vez con, bueno, Poltergeist. Hablaré también de Poltergeist un momento. El exorcista y un argo, etcétera. Y siempre se parece que se machaca una cosa encima de la otra. Y yo lo que voy a dejar claro es que no voy a hablar de que en el minuto 15 de la película tal aparece una sombra en el extremo derecho, que es el espíritu de un niño que ha fallecido en la casa porque está debajo de un cementerio indio. No. Eso, desde luego, no quiero abordar hoy. Quiero hacer otro tipo de, abordar otro tipo de películas. Intentar también animaros para que las podáis ver en algún momento y que disfrutéis también de un cine un tanto igual, pues, más desconocido o demás. En principio, quiero hacer en orden cronológico una serie de películas, actores, más que todo, relacionadas, vamos ahí un poco encrechendo, relacionado misterio, por así decirlo, cosas curiosas que quiero transmitiros, relacionadas con la historia del propio personaje o de la propia historia que no nos ha llegado, igual, con la misma fuerza que otras cosas que para mí son menos importantes, y un poco, pues, transmitiros eso. Y luego ir encrechendo hacia más lo exógeno, que es aquí también lo que estamos, para lo que estamos congregados y queremos también carnaza. Pero quiero abordar un poco, en el tema más histórico, curiosidades a través de la historia del mundo del cine que he podido siempre transmitir, porque para mí el cine es un medio didáctico que incluso nos puede enseñar a vivir. No siempre hay que ir a ver una película con esa conciencia sesuda de vamos a sacar moraleja de todo lo que vemos, porque el cine es muy democrático y también hace falta ir a ver cine para algo distendido, para relajarse uno incluso, o para simplemente disfrutar. Por algo se inventaron las palomitas también, que yo soy muy aficionado de ellas, por cierto, que tiene muchas vitaminas, que por cierto la inventó un palomitero de Chicago, que se puso ahí a vender por casualidad porque me metaba pelas, y vio que funcionaba, la gente iba al cine y dijo, pues, lo vamos a meter, y mira la que lió en el palomitero este de Chicago. Bueno, vamos con el mito, el mito Rodolfo Valentino. Probablemente pocos conoceremos su historia tan curiosa. Hay momentos en el cine y en la vida, en el espectáculo, por así decir, que marcaron una época y marcaron un antes y un después. Quiero agitaros, empezar un poco también con fuerza, después de comer hay que agitaros con fuerza, porque hay que mover las zarzas, porque esto es, si no, tremendo después de comer, la digestión. Y por ahí va, por las tripas de Rodolfo Valentino, el pobre, también que vamos a hablar de sus tripas. Rodolfo Valentino, bueno, como decía, la historia del cine y del espectáculo ha habido momentos que han marcado un antes y un después. Uno de ellos fue primigenio, fue con Rodolfo Valentino. El mito, un hombre adelantado a su tiempo, un revolucionario, un hombre incomprendido, un metrosexual, una palabra muy contemporánea. ¿Por qué? Porque era pulcro, era una persona que se cuidaba en demasía, que se le atacaba en aquella época tan conservadora y tan especial, con que le decían, no, es que eres homosexual, tal. Él llegó a darse puñetazos en un ring retando a todo aquel que os hará decirlo. Él simplemente era un tipo elegante, que se adelantó a su época y que marcó, como digo, un antes y un después en algo denominado hoy en día fenómeno fan. Fue el primer gran fenómeno fan de la historia, del espectáculo, por encima de todo. Luego habría otros momentos claves en la historia más musical, como pueden ser los Beatles, que eso también marcó un antes y un después, una revolución absoluta. O como puso Elvis Presley, que Elvis Presley rompió este fenómeno fan acercándose a ellos, entregándose al público, ¿no? Pues rompió esa barrera. Y en el mundo cinematográfico, lo que marca en un antes y un después, a finales de los 70 es, sin duda alguna, Star Wars, que es lo que hace es dar un salto un poquito más allá y se acerca lo que es ya la industria feroz del merchandising y da un impulso que hasta hoy en día, pues hasta hoy en día no se ha llegado. No se ha llegado tanto que con la crisis de guiones y de skits que hay, pues ahora mismo la televisión es lo que nos inunda y que es lo que tiene realmente calidad. Y el cine, lamentablemente, y Hollywood, se está quedando para puro entertainment, ¿no? Puro entretenimiento, que es una pena, pero espero. Si queréis ver cine hay que ir a festivales como Sundance o alguno que tengamos por aquí, porque la verdad que últimamente está el tema con remakes y más remakes. Y la calidad, me alegro por ella, está en la televisión. Ahora mismo, realmente por aquella huelga que hubo en 2006 o por ahí de los guionistas, que ha sido una profesión bastante, bueno, denostada, ¿no? Bueno, Rodolfo Valentino, vamos a hablar, que si no me enrollo aquí. Quiero contar unas curiosidades. O sea, Rodolfo Valentino, año 26, como digo, era un mito. No había roto todavía esa barrera con el público, eran otros tiempos la gente. Había fans que se carteaban, le llegaban miles y miles de cartas. Y los que le llegaban una carta manuscrita por el propio Valentino era, vamos, algo tremendo, ¿no? No lo llegamos a comprender lo que pasó con esta persona, las consecuencias que trajo, lo que significó para la época. Pero realmente hubo muertes por él, ¿no? Por amor a una persona que nunca habían visto, ¿no? Esas veces que vemos a las adolescentes y ahora no comprendemos el porqué. Aquí se traspasó algo que no comprendemos. Algo tenía este hombre. Él ejerció un magnetismo especial. En el año 26 estaba, él se encontraba en Nueva York, en el Hotel Ambasador, promocionando su última película, El Hijo de Caí. Fue una película bastante interesante. Cuando sufrió un dolor, un fuerte dolor abdominal, como probablemente estoy sufriendo yo ahora después de comer, pero no. Sufrió un dolor abdominal, fue, por así decirlo, urgencias de la época y vieron que parecía algo grave y lo ingresaron. Lo ingresaron de urgencia. Parecía que tenía una, como así era, una peritonitis. A partir de entonces, bueno, algo le ocurría al propio Valentino. Todo el mundo, bueno, se echó las manos a la cabeza. La radio, en aquella época, era lo que primaba. Siguió con paso a paso sus evoluciones. Él estaba bastante fastidiado y pidió, se dio la curiosidad que pidió después de la operación. Lo operaron, tenía, como digo, una peritonitis bastante grave. Lograron en un primer momento salvar su vida. Él pidió un espejo, es un momento clave, según dicen los presentes, pidió un espejo para verse reflejado en él. Estaba totalmente pálido. Le decía, si algún día hago de muerto o de moribundo, quiero ver cuál es mi gesto pálido en el espejo. Era un tipo muy, vamos, muy especial, muy profesional con su trabajo. Pidió el espejo, quedaban todos sorprendidos. Su fiebre comenzó a subir hasta los 40 grados. Y finalmente, el 23 de agosto del año 26, fallece en el Hotel Ambasador. A partir de ahí, la auténtica locura. Comienzan a llegar flores desde todos los sitios. Los fans se agolpan a la puerta del hotel. El cuerpo es llevado a la morgue más cercana. En la morgue se dan situaciones lantescas. Es así, las crónicas están ahí. La gente se agolpa de tal manera que rompen los cristales. Hay heridos. Vamos, una auténtica locura. Se empiezan a leer en la radio pasajes de la Biblia, los rosarios. Bueno, una verdadera locura la que se vivió con este hombre. Comenzaron a desfilar personalidades de la época. Se llegó a hacer un tour, incluso, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, donde finalmente está encerrado. En Nueva York se hizo, perdón, en Chicago se hizo una parada. Se expuso su cuerpo. Es algo tremendo. Y ante todo este alarde, claro, siempre había que rascar la herencia suculenta que dejaba. Comenzaron a pasar sus numerosas amantes. También hubo terreno para la conspiración. Se dijo que más de un marido celoso engañado lo había intentado envenenar. Bueno, todo quedó. Parece ser que fue realmente una peritonitis y nada más. Pero la leyenda comenzó a surgir. Comenzaron a llegar, como digo, amantes. Dos de sus esposas. Una de ellas, sobre todo, hizo alardes de teatralidad. Allá que se caía. ¡Ay, mi amor! Quería cobrar la herencia. Él fue muy astuto. Le dejó un dólar a una de ellas. Y lo demás lo repartió entre quien le dio la gana. Era un tipo bastante interesante. Bueno, está el tema que se dijo. La leyenda comenzó a surgir. Que a una mujer de negro, probablemente de la alta sociedad, casada, no sabía muy bien quién era. Durante muchos años, noche tras noche, como así decían, iba y depositaba flores en el lugar donde él estaba en su tumba. Una gran mujer, decía, parece ser muy importante. Bueno, yo me gusta investigar. Yo, que está muy bien hablar de las cosas y de los sitios. Pero a mí me gusta ir a los lugares y hablar en el terreno en el que me muevo. No hablar así de que he oído un podcast. Entonces, pues el momento álgido del lugar es acudir a su tumba, tocar su tumba. Aquí lo tenemos, Olfo. Y también enterarme un poco de cómo derivó en su vida, porque fue bastante interesante. Entonces, pude hablar con Gerardo, que es una persona que es un americano, deligen mexicano, que cuida el lugar, el cementerio, el Forever Cemetery, que está muy cerca de la Paramount, que, por cierto, comparte terrenos con el cementerio, los propios estudios de la Paramount Pictures. Bueno, hablé con este hombre y me dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, que al no tener ya descendencia, durante unos años, su tumba se dejó ya de cuidar o de mantener de alguna manera. Y pues que llegó un momento que debía no poder pagar más lo que fuera, el gran mausoleo que tenía. Y pues tenían que sacar sus restos de ahí. Y una personalidad muy importante, que no me dijeron quién era, parece ser una estrella de cine muy importante, que quiere conservar, además, su anonimato en... no decir quién es. Pues decidió enterrarlo en un nicho, como vemos, humilde, como el que tiene Marilyn también, que es una especie de nicho también muy parecido. En un mausoleo dentro, porque esto está en un interior, además es bastante espectacular. Son unos pasillos, por cierto, se ha rodado ahí alguna que otra película. Se rodó ahí, bueno. Bueno, y la verdad que son unos pasillos interiores, y al fondo, a la derecha, recuerdo, está el nicho de Rodolfo Valentino. Hay una serie, además, de monedas, que no se ven aquí, pero están debajo de mi mano ahí, que se van poniendo. La gente pone peniques y demás, en honor a Rodolfo, ¿no? Y gracias a esta persona anónima, pues se conserva la tumba del libro, ¿no? Que sí, se le demora el gran vito. Como vemos que murió un muy joven. Bueno, pasando también de mitos, o sea, de mito a mito, avanzamos un poco en el tiempo. Como digo, ahora sí un poco en orden cronológico. Aquí tenemos a Bela Lugosi. Todos conocemos quién es Bela Lugosi. Drácula. Bueno, un personaje que vivió su propio personaje hasta tal punto que se obsesionó con él y quiso morir con él. Hay también mucho mito en torno a esto, es menos de lo que la gente cree. Bueno, sí, Drácula y tal, pero él realmente era una persona con problemas, con drogadicción, muy enganchado a la mosfina, a la cocaína. Y la verdad que murió bastante abandonado solo, ¿no? En un pequeño bungalow, que era donde vivía, en la zona de los estudios de Universal, en una pequeña cabaña de madera. Sí que tuvo cierta dignidad, lo rescató Ed Wood para, pues, iba a decir clase B, películas de muy bajo presupuesto. Pero una vida, pues, marcada por un personaje, ¿no? Era algo así, el hombre que vino, por como tantos, ¿no? Desde Europa, de Hungría, para triunfar en Hollywood. Esto lo conocéis, ¿verdad? Pero, ¿y si os digo que en aquella época, en 1961, Universal Studios, de día se rodó la que todos conocemos, la gran Drácula? Pero es que de noche se rodaba otra paralela también, que también se llamaba Drácula. Pero era un Drácula en habla hispana para el público, de habla hispana, para el público de México, de Latinoamérica. ¿Dónde es este? Carlos Villarías, el Drácula cordobés. ¿Lo conocíais alguno? ¿Sí? Bueno, pues este hombre, muchos críticos hoy en día lo están rescatando. Yo soy uno de los que estoy intentando también rescatar. Me sorprendió que Los Ángeles, la gente lo conocía ciertamente, murió a finales o mediados de los 70, en una gran mansión, un hombre que hizo dinero en la industria cinematográfica, con títulos bastante significativos en aquella época, más que todo para, como digo, el público hispano. Aunque él hablaba muy bien inglés. Era un hombre de familia militar, republicana, que emigró, cruzó el charco. Primero comenzó en París, en teatro y demás. También aprendió francés. Y su sueño era llegar a Nueva York. Y así lo hizo. Trabajó en Broadway. Como digo, una gran dicción. Dicen que incluso mucho mejor que el propio Bela López. Y la dicción, la pose... Eran otros tiempos. Ahora vemos y pues igual nos puede dar risa. Pero hay que tener respeto porque eran, como digo, otros tiempos. Otros tiempos y otros tiempos también de película, de filmación y de tempo, ¿no? Por así decir, de lo que es la propia interpretación. Un Drácula muy digno y la verdad que recomiendo. La película de Drácula de Carlos Villarías no es inaccesible. La podemos ver. Está colgada en la red. Todo lo que el que quiera buscarlo lo encontrará. El Drácula cordobés. Como digo, un tipo bastante interesante. El misterio, pues que no sepamos nada de él. Y que sea una persona que fuera español. Hay un libro también muy interesante. Los que conquistaron Hollywood. Creo que se llama. Hernán Girual. Que habla de todos esos españoles que pasaron por ahí. Y que parece que fue Penélope y no es así, ¿no? Hay muchos otros que estuvieron antes. Y que conquistaron de alguna manera Hollywood. Los que pasaron por Hollywood. Perdón, que hay aquí el dato. De Don Florentino Hernández Girual. Bien. ¿Quién es este, no? El que se inspira, el inspirador de Drácula. De la novela de Drácula Stoker. Black Tepes. Y haciendo un paralelismo con todo esto, dije que, joder. Había leído un artículo que decían que es probable que habrían encontrado, según un estudio de la Universidad de Tallín en Estonia, drogués. Y según también unos estudiantes italianos decían, y aprovechando mi estancia en Nápoles por vacaciones, dije, pues voy a ver la tumba de Black Tepes. Porque se dice, ahí va, está ahí. Y ahí sea de Santa María la Nova. Muy, una zona bastante céntrica, por cierto. Vía Tribunali, si llegas casi hasta Vía Toledo, casi bajando la calle, a mano izquierda, sigues bajando por ahí, hay un par de callejuelas y aparece Santa María la Nova. Entras y te encuentras con esto, con Drácula, el dragón. Que según dice la tradición, bueno, se perdió en una batalla. Drácula no se supo nada más de él. Y su hija y su yerno, pues escaparon a Nápoles. Y aquí está enterrado el yerno, pero en secreto, en esta misma tumba, según dicen, puede estar encerrado el propio Black Tepes, el histórico Black Tepes. Es una cosa que está totalmente sin contrastar. Se está intentando incluso analizar el cuerpo, sacarlo de su tumba, cosa que yo veo bastante improbable y vete a saber quién está ahí. Pero la curiosidad, pues me llegó a ver este mausoleo, ¿no? Aquí vemos una tumba, por cierto, pues labrada así en granito, muy bonito, como vemos. Y, bueno, la curiosidad sin ningún tipo de inscripción. Es difícil, además, el acceso, porque siempre está cerrada esta iglesia, no sé por qué. Al final hablé con unos, no sé si pertenecían a Correos, luego me llevaron un estanco donde apareció un hombre que me dijo, mi cuñado tiene la llave, tiene la iglesia. Bueno, una historia como siempre de Italia, es auténtica, a mí me encanta. Total, que al final entré y pude ver la curiosidad de este enclave. Y digo, pues, ¿quién sabe si puede ser la tumba del empalador, de Drácula? Entonces puse la oreja, si se vea algo. Y me dijo, gilipollas. Así que nada, me fui por donde vine. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si es la tumba o no? Pero ahí está, y la verdad que es bonita. Bien, vamos a pasar a otra peli, que se llama A través de la noche. Seguimos evolucionando más o menos por décadas, desde los años 20, años 30, vamos a los años 40. Año 41, no es la Segunda Guerra Mundial. All through the night, A través de la noche. Este no suena, ¿no? ¿Quién es este hombre? Humphrey, el querido Humphrey Bogart. Bueno, esta es una película muy interesante. Como digo, en plena Segunda Guerra Mundial, la película nos sitúa en Nueva York. En Nueva York, vive un mafioso, un mafioso de origen irlandés, que come tartas de queso y pide consejo a su madre. Es algo muy interesante para ciertos casos. Aparece asesinado un, no sé si era un carnicero o un pesco, no me acuerdo ahora. Bueno, aparece asesinado una persona y comienzan a investigar qué hay detrás de todo este asunto, porque hay algo que le huele mal. Y todo por consejo de la madre de Bogart. Es un tipo duro, pero acude siempre a la madre. Y hace unas tartas de queso también muy bien. Empieza a investigar y descubre que hay una especie de quinta columna de alemanes que están infiltrados entre la sociedad y que van a una especie de lugar, de ballena alegre, de subterránea, donde se reúnen estos alemanes e intentan tramar cómo pueden sacar información de los movimientos norteamericanos de las tropas y luego pasarlo a Berlín. Entonces descubren que hay unos nazis ahí y la película es bastante, bastante interesante. Por cierto, se da una curiosidad muy interesante. Y es que todos conocemos la película Con la muerte en los talones, ¿no? ¿Recordáis la escena? Es muy famosa, de unos 10 años después. Perdón, 20 años después casi. Del 159, creo que he recordado. Todos recordamos la escena en la que emborrachan a Cary Grant, que lo intentan matar y él, bueno, sale vivo de esa, como puede con el coche allá, como puede él, que así que cae por un barranco, y entonces lleva a la policía al lugar donde él recuerda que lo han emborrachado. Entonces al llegar allá, abre la puerta y ha cambiado toda la decoración. No es el lugar donde le habían llevado, pero él sabía que era ese lugar. Pero hay una confabulación ahí, hay una organización realmente buena en la que han redecorado todo, incluso los muebles, ¿no? Esto parecía incluso muy novedoso para la época, no se había visto antes. Pues aquí se ve, es una película que es menos conocida. Aquí se ve precisamente lo mismo. Él descubre todo este pastel, acude a la policía y al llegar allá, pues no hay nada, ¿no? No hay absolutamente nada. Él descubre el pastel porque además incluso que como vemos en principio, ve la foto de este personaje que nos suena a todos un poco, ¿no? Así que luego cuando vuelve no está, bueno, una curiosidad. Pero a mí lo que realmente me interesa de esta película, que es lo que el misterio de cine de esta película, que viene relacionado con la realidad, es que aparece un documento, un diario, en el que aparece un nombre y una fecha. Que es, bueno, un nombre no, una frase y una fecha. Dachao, 1941, campo de concentración. Pues claro, esto a mí me pone los pelos de punta porque oficialmente hasta año 45 no se sabe nada de la existencia de esos campos de exterminio. ¿Cómo es posible que en una película que pasa desapercibida hoy en día aparezca esto? Y nadie diga nada. ¿Por qué? Bueno, pues puede ser por dos cosas. Una, simple casualidad, que el guionista haya dado en el clavo y es un crack. O haya tenido suerte. O otra, que se surgiera, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que ahí hay una lectura muy interesante que me hace, al menos, pues preguntarme unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, bueno, película año 41, se descubre esto y en 45 se dice que todo el mundo que vaya a barbaridad lo que están cometiendo. Pero si sabía ya antes, quién sabe. Vamos enlazando. Leslie Howard. ¿Correctéis alguna a Leslie Howard? Sí, por ejemplo. Bueno, si a alguien le debemos Humphrey Bogart es a Leslie Howard, porque eran íntimos amigos. Leslie Howard recomendó a Humphrey Bogart y gracias a Leslie Howard, pues luego fue Bogart lo que fue. O sea que la carrera de Leslie Howard no fue muy larga, no fue muy duradera. Este hombre, bueno, es un hombre que trabajaba, bueno, de una buena posición, en un banco y demás, de buena familia. Ya lo vemos, con ese aporte, con ese aporte, un poco un aire a Eduardo Inda, ¿verdad? Bueno, como digo, empleado de banca, participó en la Primera Guerra Mundial, sufrió algún tipo también de depresiones. Eduardo Inda, pues mando un saludo, que es paisano único. Tuvo también, quizás, depresiones. Leslie Howard no lo pasó muy bien. Y luego, pues fue un actor bastante interesante, ¿no? Participó, bueno, recomendó a Bogart para el bosque petrificado. También en La Escarlata, no recuerdo cómo se llama también. Y lo que el viento se llevó, Ashley Wilkins, efectivamente, que es el personaje por excelencia que, no sé, galán, ¿no? Que tan atractivo. Bien, pero tenía otra faceta también, que era muy poco conocida, que era la de espía. Era un espía al servicio de la corona británica. Entonces, voy a contar una cosa que es bastante poco conocida. Lo vemos aquí con su pose, ¿verdad? Estaba aquí jugando un rato. Hola, ¿qué hace? Bueno, el caso es que este hombre, en un momento dado, se dedica a dar conferencias por muchas ciudades sobre Hamlet, sobre interpretación, etc. Y también, para un poco persuadir, comentar, hacer su labor de espía para la RAF, para la roya de Air Force, sobre los peligros que conllevan el colaboracionismo con los alemanes, con los nazis, ¿no? Estamos hablando también de en puertas de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, que es cuando este hombre más activo está, ¿no? Oh, amigo, una de las casualidades, ¿dónde va este hombre? Entre otros sitios. Pues acude a nuestro país. Acude a Madrid, mediante un vuelo. Un vuelo mediante Lisboa, Lisboa-Madrid. Y en Madrid, se entrevista con su amor también, que fueron amantes, queda con Conchita Montenegro, que era una actividad en los tierras, pues, de Europa para la época, ¿no? Que fue dirigida hace unos años, unos pocos años. En ese momento, con la excusa esta, pues, da unas charlas, con la excusa de la charla de Hamlet y demás, pero él, su objetivo principal es entrevistarse en el Palacio del Pardo con Franco, ¿no? Para, realmente, pues, comentarle todo este tema y decirle, pues, todo lo que está, su colaboracionismo activo, ¿no? De alguna manera, está poniendo en peligro muchas y muchas cosas. No hay documentos de esta, realmente, de este encuentro, pero, según se dice, sí que, efectivamente, se reúne con Franco en el Palacio del Pardo. Y hablan no solo de temas políticos o estratégicos o de índole de guerra, ¿no? Sino también de un proyecto que sí que se sabía, se conocía, que era un proyecto para hablar de la conquista del Nuevo Mundo y demás. Él haría el papel de Cristóbal Colón, Conchita Montenegro haría de Reina Isabel. Había un proyecto que interesaba, incluso, también a España, ¿no? Para, bueno, para llenar sus arcas y para participar en una época difícil. Pero, amigo, Gébeles lo tenía entre ceja y ceja. Estaba en su lista negra, la lista negra de Gébeles. ¿Qué es lo que ocurrió? No sabemos qué hizo Franco después. Pero lo que sí que es verdad, que a la vuelta de Lisboa, cuando pasa por Galicia, la zona de acapelada, creo que es. ¿Teneina, creo que es? No lo puedo hablar. El avión, ¡pah! Desribado, muerto. Desaparece. Se ha hablado de todo tipo de temas. Incluso hasta de fenómenos, se ha hablado. Luz, esta, lo ha matido, lo ha... Realmente, luego hubo un informe que apareció por ahí, de un soldado de la aviación alemana, que fueron cinco Junkers los que lo derribaron. Por un chivatazo, quién sabe, una información cruzada, que le llegó a Gébeles. Y por donde, Gébeles, según dicen, fueron los dos cinco Junkers los que derribaron el aparato, el IVIS, este, de las DC-3. Hay otras hipótesis también. Mataron tres pájaros de un tiro, porque decían que en el vuelo podía ir Churchill. Se dijo que era un doble de Churchill en misión secreta. Se confundieron y la cagaron de alguna manera. Pero no le salió mal del todo para los intereses alemanes, puesto que mataron al pobre Leslie. Y también a un personaje, todavía de más importancia para los intereses alemanes, que era Wilfred Israel. Wilfred Israel era un tipo, un empresario de buena cuna, además, que lo que hacía era sacar de Alemania a muchos judíos, sobre todo que eran grandes mentes, grandes ingenieros. Los sacaba del país por diferentes vías. Tenía poder para hacerlo. Entonces, era, vamos, un problema para los alemanes. Y en ese vuelo también iba este empresario. Creo que fueron 15 o 17 personas las que fallecieron en este avión, que nunca apareció ni el avión, ni restos, ni personas. Como recordatorio, pues tenemos aquí en Galicia, para que todo el mundo que quiera ir, hay una placa conmemorativa con los nombres de los países, entre ellos, que es nuestro actor, que es Howard. ¿Pasamos a otra película? ¿Os está interesando? Bueno, Triángulo de cuatro lados. ¿Alguien conoce esta película? Ah, atención, usted sí, usted la conoce, eso, bueno. No sé por qué tengo tantos papeles aquí. Vale, Triángulo de cuatro lados. ¿Sí? ¿Y la azafata? Ah, perdón, sí, sí. No la había visto. Triángulo de cuatro lados. Four Sites, Drangle. Vale, es una película muy interesante, 1953. Probablemente, lo digo probablemente porque no conozco otra anterior. Igual me equivoco, ya hay alguien que conoce. Probablemente sea la primera película que habla de clonación humana. Es interesantísimo. Más que de clonación, de duplicación de la persona. Entonces, es muy interesante porque se dan unas situaciones bastante extremas, ¿no? Más para la época. Y... Y... Y pasen, pasen. Hola. Se dan situaciones de crisis ética, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Bueno. Aquí tenemos a tres personajes. ¿Veis la flechita, verdad? Sí. Aquí tenemos dos amigos de la infancia y una chica. Vale. La película comienza ellos como niños, jugando y tal. Ahí nos establece como un narrador, una voz en off, que es una especie de tutor que nos va adentrando en la película. Estos chicos, bueno, con los años, se convierten en unos físicos muy importantes, ¿no? Experimentan. Son muy importantes, pero no salen del pueblo. Es curioso. Bueno, experimentan en una especie de estudio que es el laboratorio que tienen allá, en un pueblo. Y ella es la típica chica guapísima que no vaya a estar ahí por mucho tiempo y que va a hacer, intentar hacer su futuro en otro país para intentar triunfar en la vida y tal. No es así y vuelve, ¿no? Es decir, y vuelve además como una especie de muñeco roto y va a seguir siéndolo. ¿Qué es lo que ocurre? Que uno de ellos, perdón, que los dos están enamorados de ella, pero ella solo quiere a uno. No quiere a los dos, solo quiere a uno. Está enamorado de uno, ¿no? De los dos, pero ahora como tienen el poder de poder duplicar, que es muy gracioso, ¿no? Porque tienen unos mecanismos ahí de palancas, realmente, creo que lo quitan primero un conejo o algo así. Y tienen unos mecanismos muy graciosos de artilugios. El tema es que no pasa nada, tenemos este poder, somos unas mentes privilegiadas y hemos logrado colonar un animal. Vamos a intentar colonar con ella. Es interesante porque los tres lo acuerdan así, es decisión de los tres, unánime. Ella se presta. No tengo ningún problema, estoy enamorada de ella, pero ¿por qué no una doble para mejorar el otro, no? Estamos todos felices y contentos. Y lo duplican, la llegan a duplicar, pero el problema viene para la duplicada, porque la duplicada dice, vale, muy bien, estoy duplicada y tal, pero es que a mí no me gusta este tío, a mí me gusta también el otro, ¿no? O sea, es que, claro, o sea, vale, es que, claro, es la clon, y la clon es clon, clon. O sea, tienen los mismos pensamientos que la otra, o sea, no por ser clon va a pensar diferente. Entonces, se dan situaciones muy interesantes y dice Bárbara Payton, que es la actriz, dice, yo no pedí nacerlo, tengo derecho a morir, y aquí aparece esa noción del suicidio, ¿no? Vamos a hablar de un 253, una película muy profunda, muy interesante, serie B, pero, de la Hammer, pero muy interesante. El modo de suicidio que tiene es bastante curioso, porque empieza a nadar por el mármaro adentro y hasta que se canse, ¿no? Bueno, tranquilos que no se suicida, ¿eh? Pero tiene ese dilema, ¿no? Y de interior, se hace preguntas, ¿por qué mi existencia? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué me han hecho si no soy feliz? Es una película muy interesante, probablemente, como digo, probablemente, la mejor cerveza del mundo, no, la mejor, la película que habla de clonación, probablemente la primera que habla de ello. Yo creo que es bastante curioso, al menos, Triángulo de Cuatro Lados, que yo os la recomiendo. Vamos con otra que aparece en el libro que ayer hablábamos, hay otros mundos, pero está en este, está en la intro y, que se llama Forty Men, el hombre de la cuarta dimensión. ¿Esta la conocéis alguno? No, esta es muy interesante también, en el 259, película también de clase, de serie B, en la que el hombre, el habitante de dormitorio, adquiere como un nuevo concepto, porque siempre se habla de los visitantes de dormitorio, pues como seres extraterrestres, fantasmas, seres de otras dimensiones, pero, ¿y si el visitante de dormitorio fuera una persona como las que estamos aquí? Pero que tras un experimento científico haya adquirido la capacidad de atravesar la materia, ¿vale? Que suena muy friki, sí, o sea, muy friki. Esta película así nos lo plantea y me parece muy interesante. El hermano de nuestro protagonista logra, mediante un laboratorio, logra atravesar un bolígrafo la materia, mediante una serie de experimentos, además, bueno, es un pseudocientífico, ¿no? Y las explicaciones que dan de cómo hacen ese proceso son muy graciosas, ¿no? No sé cómo dice, creo que tengo por aquí la frase porque es que no la quiero decir mal, porque es que es muy graciosa. Vamos a buscar la frase, porque no tiene desperdicio, ¿no? Dice, una alta actividad de ondas cerebrales más la propia fuerza de voluntad hace que el sujeto traspase la materia. Genial, ¿no? Entonces, bueno, en un primer momento el hermano de este hombre logra traspasar ese bolígrafo y se lo dice a su hermano realmente que es el científico fuerte. Bueno, pues vamos a intentar más allá. Se empieza a encerrar y, claro, llega un momento dado que él mismo ve que traspasa la materia. Pero a partir de ahí los problemas, los problemas para él, porque ve que poco a poco a la gente se convierte en una especie de vampiro energético. Es una película muy transgresora. A la gente cuando la toca le absorbe su energía y los seca y los deja envejecidos. Es una película muy interesante. Y él se da cuenta de que su novia o su mujer le es infiel con su hermano, ¿no? Entonces esa moralina también de los años 50 de que a pesar de que a él le están engañando, que físicamente se encuentra mal. Que se le está pegando su mujer con el hermano. Que su hermano ya pasa de él, que le da igual el experimento. Y él poco a poco se va, ve que se está, todavía va a peor. Pues aquí nos quieren, y encima, claro, luego encima lo denuncian porque dicen que es un agresor, que tal. Se lo quieren quitar del medio la pareja. O sea, la culpabilidad en un principio que hoy en día podríamos decir, joder, pobre hombre, ¿no? Que le están haciendo la vida imposible. Pues si la quieren dar la película, se la quieren enfocar a él. ¿Qué malo es? Empieza a robar bancos porque traspasa la mentira y empieza a matar a gente, absorbiendo la energía. Y los otros encima lo denuncian, se chivan a la policía. Bueno, entonces el pobre hombre este pues va poco a poco convirtiéndose en un ser casi espectral que no tiene, ya no puede agarrar ya ni las cosas, ¿no? En un momento dado de la película, en el umbral, a los pies de la cama, como muchas veces nos han agarrado, aparece este hombre de la cuarta dimensión, pues, acechando a su ex, ¿no? Y bueno, tiene un final bastante apoteósico, que no es de ya el desblaco, si algún día la queréis ver, ¿no? Es una película que es bastante interesante y que adquiere, yo creo, un nuevo concepto de lo que es el visitante de dormitorio, que no es nada tan exógeno, es la propia persona mediante una serie de experimentos. Muchos experimentos también se han hecho reales, esta es una foto real, es una foto de entre los años 50 y los años 60, mediados, sobre todo los años 50, en el desierto de Nevada, también Arizona, se hicieron una serie de experimentos, el atómico, la Guerra Fría, bueno, se hacían ensayos. Hubo un cine macabro, probablemente, esto sí que es una maldición, probablemente sea el cine más feroz que se haya visto nunca, que es una especie de espectáculo en primera fila para ver los grandes y preciosos hongos atómicos que las pruebas nucleares norteamericanas realizaban en los desiertos. Se colocaban a una distancia, como vemos, prudencial, creyendo ellos que era una distancia prudencial, unas simples gafas, como de submarinista o a modo de 3D. ¿Qué es lo que pasaba cuando se realizaban estas explosiones? Pues la onda expansiva, el polvo de radioactivo, pues se la tragaban literalmente y duraban aquí pues una semana, así duraban. Hay un camaral que captaba la foto que George, George Take, que es una persona, era zorro, era zorro, decía esto antes, es muy bueno, y se ponía una especie de buzo, se tapaba la cara, y dice aquí esto no me pilla ni. Porque ya en aquella época los sensores Geiger ya veían que aquello, mmm, aquello se movía, vamos, bastante más que los ojos del pilete. Entonces decía, joder, pues aquí esto no tiene que ir muy bien. Pues es que este hombre hoy en día vive, creo todavía que vive, ya bastante mayor, más de 80 años, pero gracias a él pues conocemos también todas estas cosas, ¿no? Hay más de 6.500 películas que están ahí, van saliendo poco a poco, se saben, pero todavía no han salido. Y creo que es un tema, un dato bastante interesante, esto es cine maldito, esto es realmente cine maldito, ¿no? De alguna manera, una metáfora del propio cine, el espectáculo llevado al extremo, pues una moda, no eran conscientes del peligro que engañaban todo esto, ¿no? Entonces, la cantidad de barbaridades hoy en día, más o menos, así está el terreno, ¿no?, de esta zona. Para películas llevadas al celuero y de que no este espectáculo macabro, para películas realmente malditas, pues esta. ¿Por qué? Probablemente sea la película, entre comillas, maldita por excelencia, El conquistador de Mongolia de Conqueros, el título original, de los años también 50, creo recordar. Aquí tenemos a un John Wayne nacido de Mongol, bueno, película bastante flojilla. Pero lo importante de esta película, que de 221 personas que participaron, pues un 91, un 90 y algo, fallecieron de cáncer. Entonces, bueno, se dice que probablemente por influencia del terreno, que estaba contaminado totalmente. Bastante curioso. También hay que decir que hay detractores de esta teoría, que yo también tengo que decirlo, porque es así, que es factible que, claro, a lo largo de 30 años, de todas esas personas del rodaje que van envejeciendo, pues muchos de ellos también fallecen de cáncer. Entonces, tampoco hay que desentrañar, hay que decir que puede ser también por causas, bueno, no de aquí. Pero, hombre, boletos, boletos había, ¿eh?, para pillar el tema, este. Bueno, el conquistador de Mongolia, si alguno la quiere ver y después de comer, como hoy, la quiere ver y quiere echar racista, pues la puede ver. Jane Mansfield, pasamos a Jane, la gran Jane, la Marilyn de los camioneros, como la llamaban, ¿no? Marilyn Neumática, una mujer muy inteligente, a pesar de su rol, en su inteligencia cabía su rol de rubia tonta. Ella lo hacía a la perfección, no porque lo fuera, sino porque le interesaba. Hay una foto también, que no la han traído, lamentablemente, de Sofía Loren mirándole el escote, así fijamente, a Jane Mansfield, con una cara de, uff, ¿qué hay aquí, no? Con vidia también, con malarquia. Adoro, adoro, adoro a Sofía Loren. Igual por eso mi gata se llama Sofía. Bueno, Jane Mansfield, una mujer, bueno, arrebatadora. No hay que decir que una imagen vale más que palabras. Hay misterio también en torno a Jane Mansfield, se ha hablado muchas cosas, también muchas que no lo son. Jane Mansfield era una mujer de éxitos, había muchos idiomas, se ligaba a lo que quería, estuvo casada tres veces, se ligó a un tipo que era, pues, como el mistero universo de la época, una especie de Arnold Schwarzenegger musculado y tal, y, bueno, era un poco hortera, tenía una casa con muñequitos y con todo muy rosa, con sus caniches, bueno, era un estereotipo de mujer, ¿no? De mujer, de sex bone de la época, un icono, un icono. Y Jane Mansfield se frecuentaba, pues, le gustaban mucho las fiestas, era una mujer que sabía hacer su rol frívolo, pero era una mujer inteligente. En aquella época se acercó a Anton Lavey, que era el líder de la iglesia de Satán, ¿no? No por nada de especial, sino porque era una moda que muchas celebrities, pues, se acercaban a estos, a este hombre que ejercía mucho magnetismo, que ejercía cierto poder, ciertas artes oscuras que él ejercía, y con más o menos acierto. El caso es que una vez fue ella con Sam Brody, que era su abogado y amante ocasional, fue a una de estas fiestas, y el Sam Brody este tocaba bastante las pelotas, ¿no? Le encendía una vela negra, esto no vale para nada, no sé qué, se reía bastante de él, ¿no? De la Anton Lavey, y la Anton este, pues, bueno, entre que se quería ligar a la Jane y que el otro estaba, que era un pelma, pues, le echó una maldición, y le dijo, bueno, vas a morir, le dijo, vas a morir, no vas a durar cuatro días, algo así, ¿no? Le debió decir, le echó una maldición, le dijo que le quedaban dos telediarios. Y a ella le dijo también, y como no te alejes de él, claro, lo que quería era llevarse a la cama, y como no te alejes de él, también te caerá la maldición. Bueno, el caso es que no sé si por su gestión o por qué, pero a partir de entonces, todo le fue mal a la pobre Jane, le robaron unas joyas en Japón, tuvo un accidente su hijo en un zoo que le atacó un león, a un arañazo se llevó, tampoco fue a mayores, tuvo un accidente de coche, además le dijo en este talantón que moría en accidente, tampoco, bueno, estábando un día con el coche para aquí y para allá, ¿no? Tuvo un accidente, en el que salió Ilesa, y finalmente, pues, una noche en la que volvían de un espectáculo en la carretera Mississippi, conducía a un chofer, iba a ella con sus hijos, y bueno, tuvieron un accidente terrible, porque un camión, no lo intentara adelantar, cisterna expulsó una sustancia fumigadora que creó un humo, y pues no vio bien el conductor y se pegaron una leche tremenda. El coche se puede ver, está en un museo de carretera, que por no sé si es de cuatro dólares puedes verlo, es una masijo de hierro, es un gran coche de estos, creo que es un cabela, no recuerdo ahora, coche marrón hecho polvo. Y la pobre Jane, pues, fallece. ¿Cuál es la leyenda que se dice? Pues que le seccionó la cabeza, le encontraron la cabeza rodando, bueno, en el medio de la carretera seccionada. Así que se encontró cabello, porque ella tenía muchos problemas de tintes, porque eran tintes muy agresivos, y me lo intentaba mantener, de alguna manera, y ella llevaba peluca, así que es verdad que se encontró la peluca ensangrentada, pero no era la cabeza de la actriz. Entonces, bueno, pues acudí, hice mi homenaje a Jane Mansfield, y un homenaje muy emotivo, porque mi capítulo sobre Jane lo puse ahí en su tumba, hay otros mundos, pero está en este, el libro que participamos todos, y ahí está, ¿no? Mi homenaje a Jane Mansfield, pues aquí poniendo su historia, bueno, de alguna manera, es mi homenaje hacia ella, ¿no? La tragedia de Jane Mansfield, el mito sexual, no sé cómo la había asentado a ella, pero de alguna manera, fue un momento, es un cementerio bonito, además, este, ¿no? Una de las cosas que me dijo el guarda, que me llama la atención, que me acuerdo de acordar, es que yo, claro, la disposición de las tumbas, son muy seguidas, ¿no? Ahí no hace falta espacio, muchos quieren enterarse, además, este cementerio de muchas celebrities, no está aquí Marilyn, está en Westwood, está cerca de Beverly Hills, nosotros tenemos que enterar en las celebrities, y cuando vi que estaba todo tan junto, no me explicaba, no había espacio, ¿no? para, no sé, nosotros estamos acostumbrados a, al enterrarme, bueno, a nichos, o a enterrarme horizontal. Bueno, pues es que Jane Mansfield, otra curiosidad, es que está de pie, o sea, realmente, enterran de forma vertical, se ahorra espacio, y dinero, ¿no? Pues más barato el enterramiento así, y están puestos de forma vertical, espero que esté de pie, y no boca abajo, ¿no? O sea, perdón, cabeza abajo, ¿no? Es una curiosidad que me llamó bastante la atención, en los cementerios, por cierto, que me, bueno, sobrecoce, sobrecoce, perdón, por no hacer las manos, en el cementerio, por ejemplo, de guerra de Vietnam, es tremendo, las miles y miles de personas, que poner, vamos, los pelos de punta, ¿no? Los mis seguidos, una pena, a mucha gente, bueno. Bueno, qué decir de, también de, de la niña, ¿no? de poltergeist, que he dicho que no iba a hablar de poltergeist, y ya habéis visto que he hablado de poltergeist, por cierto, mira, si me olvidaba, tenía que apuntar el dato, How to photograph anatomic bone, es un libro que hablaba de las pruebas, todas estas pruebas nucleares, que hemos estado comentando antes. Bueno, el tema de Hidro Rourke, se ha hablado mucho de ello, la maldición de poltergeist, para mí no hay tal maldición, hubo cuatro muertes en el rodaje, una niña que fallece con 13 años, aquí está más jovencita, 3 o 14, que no recuerdo ahora, sí, fallece a los 12 años, por una peritonitis, como Valentino, un problema que le detectaron, pues, a destiempo, y la pobre niña fallece. Luego, fallecieron dos, tres personas más, que es Dominic Dunn, la hermana de ella, que estaba bastante amenazada por el novio, por problemas de maltrato, violencia de género y demás, la acabó asesinando el novio, sí que es verdad que, había sido muy reincidente en sus hechos, y finalmente, pues, la pobre la mató, la chica Dominic Dunn, la chica que hace de hermana. Y luego hay otras dos muertes, que estas sí que son más previsibles, no, tienen tampoco ningún, no sé, una, más que, bueno, que sí que el argumento de jodido, vale bien, pero hay una persona que es Julian Beck, y es Will Samson, Julian Beck es un anciano, que tenía cáncer terminal, y él incluso no dijo nada, para poder terminar la película, aunque luego se supo, y realmente estaba ya con un cáncer muy avanzado, y el pobre pues falleció, después de la película. Y Will Samson, el actor de origen indio, que falleció de un ataque al corazón, pero llevaba ya, pues como tres o cuatro operaciones de corazón, quiero decir que, bueno, sí, se dio la circunstancia de que murieron cuatro personas, pero, pues, nada extraño, no veo yo que aparecieran un séquito de indios espectrales, para eliminarlos, entonces, bueno, tiene su explicación, y pues, y se da que lamentablemente, esa es toda la, pues la maldición que hay sobre el poltero, más allá de que la película tiene un argumento, pues muy atractivo. Otro, bueno, aquí tenemos la tumba de la pobre niña, muy cerca, además de la de Truman Capote, me impresionó, porque no me la esperaba, y lo vi, y como veis, ponen unos peñiques, pues, así con, no la haya, no, a mucha pena. Aquí a la vuelta, si sepas por aquí, te metes a la izquierda, ya está la de Marilyn, que se diferencia de todas las demás, porque es de mármol rosa, es curioso, pero es muy sencilla, muy sencilla, no es ningún gran mausoleo. Vale, otra chica, Rathalie Wood, también tuvo, desde hace no sé cómo vamos de tiempo, bueno, va a ser un poco más rápido. El tema de Rathalie Wood es interesante, una mujer también que, en un yate, en el Splendor, una cena con, bueno, con Wagner y con, con Christopher Walken, la triple doble V, W mala avenida, pues, en una cena, discuten, ella decía que tenía un romance, ella estaba con Wagner, decía que tenía un romance con, con Christopher Walken, parece ser que discuten entre los tres, y ella a las diez y media, desaparece. desaparece, y se ahoga, y no aparece, no se denuncia el hecho, hasta la una y media, desde cuando nos aparece el cuerpo, las curas forenses indican que llevaba muerta unas horas, porque no se denunciaron los hechos, es el gran misterio que hay, al final se le dieron absueltos, tanto su marido como, como Christopher Walken, ¿no? Entonces, es una, es una historia, pues, bastante, bastante curiosa. Siempre volvió a Chamusquina, ¿no? Las propias hijas en el año 92, dijeron que esto no podía ser, que se tenía que reabrir el caso, investigar más, nunca se hizo. Bueno, siempre que veo a Christopher Walken, pues, nunca me termino de pillar de él, en sus películas, ¿no? Entonces, Robert Wagner, pues, más de lo mismo, no sé qué habría pasado, pero la pobre chica, pues, ya no podía volcarla. Hay una, hay un testigo que dice que, claro, un yate cercano que escuchó, es la única testigo que hay, porque el patrón del barco, que dice, está mudo, dice que no recuerda nada, bueno, algo muy, muy raro, ¿no? Hay una, hay una mujer, que dijo que ella escuchó unos gritos de auxilio, y que respondieron, ya vamos, ya vamos, pero nunca se supo más. Un accidente, se le fue de las manos, luego se asustaron, no lo sé, el caso es que ella, pues, está, falleciendo. Hace pocos años, como un par de ellos, se reabrió el caso, sorprendentemente, hubo un periodista, que mediante un policía intentaron reabrir el caso, pero se quedó nuevamente archivado, de alguna manera, no han podido nunca desentrañar este tema. El misterio de esto, la casualidad, que yo descubrí así, vuelvo a decir, por casualidad, es que el día, en el séquito fúnebre, esto sí que me llamó la atención, es una curiosidad, pero yo la digo, Wagner iba en el coche, en la fallecida, y los demás iban acompañando, caminando, Wagner significa colchero, walkie, en el que caminaba, esto fue walking, y Natalie Wood estaba en la caja de madera. Entonces eso, te da un poco de vértigo, la verdad. Casualidad, bueno, pero ahí está, la anécdota. Bueno, como de hablar del resplandor, quería hacer un breve apunte sobre un director que me apasiona, que es Stanley Kubrick, y Stanley Kubrick se interesó muchísimo por estos fenómenos, por sus comienzos de periodista, de reportero, de sucesos además trágicos, porque tuvo un maestro muy cachondo, que él decía que se comunicaba con el Eritus, y él sabía, antes que la policía, dónde estaba el cuerpo del fallecido. En aquella época, la revista Look, hacía muchas fotografías incluso, de los cuerpos ya fallecidos, y luego lo publicaban, no había ningún tapuco, y cuanto más sale mejor. Entonces, antes de que llegara la policía, tenía que hacer esas fotos rápidamente para luego publicarlas, y él decía que mediante espiritismo, y los espíritus le decían, él siguió el juego Kubrick, que siempre fue un tipo bastante interesante y crítico, hasta que realmente lo que descubrió es que tenía una radio en casa que sintonizaba con la policía, y que cuando descubría algo, salía pitando, salía corriendo para localizar el caso, y hacer fotos. Ese era su espíritu muy chivato, entonces es bastante curioso. Quiero decir, la película El Respandor, la auténtica película donde el género de terror dio un giro con el tema de las Teddy Cam, de gracias a Garrett Brown y su sistema, que hoy en día se gana la vida con la Super Bowl y demás, pero tiene unos movimientos de cámara impresionantes. Revolucionó un antes y un después, en el mundo del cine, en el mundo de la perspectiva con esta película, aunque fue un fracaso comercial en su día, hay que decirlo también. Es una película interesante, aunque a veces incomprendida. Dangeric Species, nos aventamos también en el mundo, también de la conspiración, una película, una pena que no haya podido venir conmigo un acompañante que es de Colorado que ha vivido allí y que hoy iba a venir y nos iba a explicar unas cosas muy interesantes a nivel militar, porque muchas personas allí dicen que ven luces, ven temas bastante interesantes. Esta película trata, es bastante poco conocida, Robert Uri, un investigador, un antiguo policía alcohólico que no le hacen mucho caso y él dice que algo está ocurriendo. Están apareciendo ganado, como tantas veces hemos escuchado, sin sangre, con marcas extrañas, a película de 82, por cierto. Y no saben qué es lo que está ocurriendo, parecen ser que hay avistamientos, no saben qué es. Este hombre comienza a investigar y hay una base, hay una base militar, se adentra en ella y se da cuenta de que están haciendo experimentos militares al margen de la sociedad. Es una película muy interesante y que, como digo, una pena que esta persona no ha podido venir, pero iba a venir y nos iba a explicar de primera mano qué es lo que está ocurriendo allí y, claro, todos los experimentos que están haciendo incluso y que han hecho con la población a nivel de todo tipo, incluso a nivel psicotrópico, por así decir, y hay muchas visiones y también están probando muchos prototipos en la zona. Y que es interesante que nos pudiera haber contado de primera mano, cosa que no puedo hacer hoy, testimonios, ¿no? de las personas que viven en esa zona. Sigue pasando, de vez en cuando, no tanto como hace unos años, pero sigue apareciendo extrañas marcas en reses muertas, probablemente probando algún tipo de prototipo y tal, ¿no? Se sigue, se sigue haciendo. Esto me recuerda mucho también y ahora hablaremos a un caso aquí en España, en Lujaraloz, en Aragón, sobre también un artefacto silencioso con una luz que enfocaba un especie de helicóptero extraño que enfocaba a un todoterreno y también precisamente esto me lo he encontrado en esta zona de Colorado, ¿no? Que se habla de eso precisamente, ¿no? Extraños prototipos son los que mueven. Si son prototipos, no lo sé, pero ahí están, ¿no? Ahí están los testimonios. Y me gustaría que subiera Alex Barragán, por favor, que subieras por aquí porque voy a hablar un poco del Mozman y como él es un auténtico experto, pues también vamos a hacer un pequeño paréntesis y nos hablo de esto porque quiero, a esto quiero unir una investigación que yo hice, ya pasamos al terreno del campo precisamente en Bujaralov, el caso en Bujaralov. Y se ha hablado mucho del Mozman, se habla mucho tal y al final es un arquetipo casi antropológico que es con lo que yo me he encontrado en una investigación que realizamos aquí en España, en, como digo, en Aragón y que es una casuística que no me he encontrado en ningún sitio. Súper, súper interesante. Entonces, esa figura alta, muy alta, embozada, que da mensajes y que trae un mal augurio. Todo esto me lo he encontrado hace apenas, en 2012. Entonces, hay hechos de 2011 que yo conocí en 2012 y que fui desarrollándolos e investigando cada vez más. Entonces, yo me gustaría que nos dijeras un poco realmente el Mozman se ha hablado que si tenía alas, como vemos, Estados Unidos no pierden una, entonces, pues tienen su muñeco, ahí ha puesto su estatua, su merchandising, que me parece muy bien, pero realmente esta no es la figura que se nos describía. Pues no, pues no, de esta manera se ha hablado un poquito del Mozman y aquí la vemos que tiene cuello, tiene una cabeza que se despega completamente como nosotros y el resto de su torso. Y el Mozman, el origen, pues la cabeza no era azar. Era como un torso muy abombado en la parte superior con unos grandes ojos rojos repulgentes y sí, tenía alas, no tenía brazos, como en esta estructura que hay ahí muy simpática que parece que es un escriturón que está muy cuidado el Mozman. Y como digo, tenía alas, no tenía brazos, pero como he dicho nuestra hermana, azar ya más hombre polio. Podríamos entender que no ha tirado las alas y no las ha tirado. Simplemente se desplazaba una especie de figura o lo gráfica. Muy interesante, muy interesante. Un absurdo, un absurdo, un absurdo imposible de los canales del misterio. Es lo que voy a decir. Un absurdo, y como el absurdo es el caso que voy a comentar, vamos a pasar ya el terreno. Hay una frase muy buena en la película de Mozman que dice así, algo así como que el fenómeno se presenta como la persona la puede interpretar o llegar a interpretar. Hay un fenómeno incluso sociológico. No todo el mundo ve lo mismo realmente. Depende también esa sociología del testigo. Eso me parece muy interesante. Algo me pasó aquí también. Vamos a hablar. Bueno, a mí me apasiona todo este tipo de estos arquetipos. El ser embozado, el ser alto, o el ser como el que vamos a hablar. El que está aquí detrás borroso de esta película de la ventana que está bastante interesante, que es John Turturro. Este ser con sombrero, el hat man, el hombre del sombrero. Luego, la leyenda urbana, más del siglo XXI, el Slenderman o una figura de negro de forma elegantemente vestida, con frac, zapatos como de boda, ahora hablaremos de los zapatos, y un tocado en numerosas ocasiones. Recuerdo también, bueno, hay muchos casos de este tipo en España. Vamos a pasar de aquí al terreno de la investigación. Muchos testigos que dicen haber visto a esta persona muy alta, de traje, sombrero, y que está acechando y observándonos. Es muy interesante. Recuerdo el testimonio de Carlos Ollez, un investigador que casualmente, y precisamente todo esto relacionado con los malos augurios muchas de las veces. Y el Mothman, igualmente, lo que pasa es que el Mothman ya fue realmente brutal, porque fue unos hechos realmente fuertes, lo que pasó con aquel puente que cayó y mataron y mataron de tantas personas. No había tanta gente. Es muy bueno. El caso es que de alguna manera me he encontrado con este tipo de personajes. Sobre todo, no solo en esta investigación que comentaré ahora, en Bujalalóz, sino también en otras partes de España, incluso en Andalucía, en la Sierra de Givaldo, recuerdo que los... el propio prevista Lejanos Antes del Olmo, de la otra mirada al programa de radio, me decía que los pastores en la zona de esta sierra con naturalidad, es un fenómeno como si, arquetípico, casi antropológico, dicen que de vez en cuando ven al seco, el seco, así lo describen, un ser que aparece trajeado, una persona alta, trajeada, seco, porque siempre es pálido, enchupado, sí, muy desmejorado, y aparece de traje, en ocasiones con sombrero, y aparece en medio de la nada, en el monte, en el monte, mirando, mirando. Cuando ven al seco, no se asustan, tampoco, siguen a lo suyo, no interactúan con él, en el seco tampoco, conforme aparece, desaparece, pero ya interpretan ellos que es un símbolo de mal augurio, las cosechas van a sufrir algún daño, los animales van a ser mermados por alguna epidemia, por algún, algo va a ocurrir, o el tiempo se va a tornar en una tormenta, eso lo cuentan allá, y es, lo cuentan a día de hoy, es muy interesante. El caso de Bujaralov, lo voy a contar, es bastante interesante, en el año 2012 yo volvía de Barcelona hacia Pamplona, y en la zona de Monegros, en Candaznos, antes de Bujaralov, el coche se me avería, yo lo voy a contar cómo fue, el coche sufre una avería eléctrica, la dirección existía deja de funcionar, y nada, tengo que dejar el coche, afortunadamente, en una área de servicio, nada, al momento había, incluso, ya no, el coche no arrancó más, lleva en compañía de mi hijo, y bueno, pues, tiras el seguro que tienes, ¿no?, un seguro para este tipo de eventualidades, y el seguro, pues, te coloca una grúa que te lleva el coche y un taxista que te lleva hasta casa, pues, en ese camino a casa, el taxista, hablando un poco de todo, de política, de Rajoy, y tal, de fútbol, y demás, surgen diferentes temas, entre ellos, pues, el tema del misterio, y el hombre me contaba a mí que le había ocurrido un par de cosas, sobre todo una muy fuerte, que le había impactado a él muchísimo, el año justo anterior, en un camino rural con sus dos perritas, aquí tenemos al testigo, Javier Encedaque, que no hubo problema en que me dijera su nombre a ti, no así como otras personas que respetamos, que no han querido decir su nombre, en un camino rural, paseando a sus perras, que son dos, las conocí, las toqué, las eran perras bastante apacibles, diremos ahora el porqué, se encuentra con una persona muy extraña, más de dos metros, me decía él, el nivel 1,96, creo recordar, un 1,95, es un tipo alto, dormido, un tipo que le pasaba, le pasaba la cabeza, muy alto, andaba errante, como torpeza al caminar, con ropas antiguas, muy apuesto, y, bueno, puede ser un tipo raro, como cualquier otro, lo primero que le llamó la atención fueron los animales, muy nerviosos, claro, es muy extraño, porque llorando, los perros ladrando, las perras, no entendía el porqué, se preocupó por ellas, para que el visitante no se sintiera mal, o no hubiera ningún tipo de problema con él, al pasar a su lado, dijo algo, errático, además palabras textuales, pena que no he traído los audios, parecía como un zombi, al caminar, era una mirada perdida, algo dijo, él pensó que era un saludo, contestó, buenas tardes, estaba atardeciendo, y, aquí estamos, las perras, coba, y yuca, son, vamos, las perras, para más, y a mí no me confían de nada, y las tocaban, nada agresivas, y esa reacción que tuvieron estos animales no era normal, no era normal, entonces, bueno, puede ser un tipo extraño, tal, muy alto, trajes antiguos, un traje antiguo, pero en pleno agosto, con el calor que hacía, pero lo que más le llamó la atención, los pelos de punta, cuando se dio cuenta un detalle, un detalle, a mí me decía Alex ayer, ¿por qué ese detalle? ¿verdad? El detalle de los zapatos, los zapatos, como les decía, como de charol, en una pista que era polvorienta, que es imposible, limpio, reluficiente, es como si recién se hubiera dado betún, eso fue lo que le puso realmente, los pelos de punta, y le dio ciertamente miedo, desapareció, conforme, no es que desapareciera así, sino que desapareció en la propia horografía del terreno y fue hacia el pueblo, fue un caso bastante interesante, a partir de ahí, empecé a investigar, porque dicen que en el vuelo suceden cosas extrañas, y van a llevar sucediendo mucho tiempo, este es el aspecto del seco, bueno, esto lo llevamos al programa de Parto Milenio, hubo una recreación, también se publicó el año cero, lo publicé el año del mes pasado, creo que fue, y aparece en el monte, de repente, al aterrecer, anochecer, o de día, da igual, no tiene mucho sentido, pero lo dividen con naturalidad, esto no es muy conocido, vamos con el siguiente caso, en el pueblo comienza a investigar el tema, hay una mujer que, vamos a respetar su anonimato, no quiere decir quién es, lo respetamos, y ella es testigo junto con su marido, que es auténticamente incrédulo en estos temas, ni en ninguno, o sea, no daba crédito, un hombre muy cabal, que no daba crédito a lo que estaba viendo, aparece después de una cena, vuelve a casa, en la misma mujer aloz, esto está junto a la rita de la señora de las nieves, y al lugar, bueno, bien interesante, aparece un hombre, ven de repente a un hombre como el que vemos, con ropas antiguas, zapatos también, como vemos, que no eran acorde con la época del año, esto fue en 2012, junio 2012, y aparece, como vemos, agachado, detrás de una esfera luminosa que estaba flotando, y su movimiento era en semicírculo, detrás de ella, pero sin llegar a alcanzarla, bola y persona, esfera y hombre, siempre manteniendo la misma distancia, y con las manos abiertas, como si fuera a cogerla, pero nunca la cogía, en ese movimiento de semicírculo, de repente, desaparece, como que le apaga un televisor, pum, no era posible, el hombre incluso bajó del coche, fue a ver, la tapia de la iglesia, está cerrado, cómo es posible, bueno, fue muy impactante, no quisieron, quisieron saber, qué es lo que podía ocurrir, quisieron darle una explicación, pero no tuvieron explicación, explicación alguna, también, todo esto en el mismo lugar, bueno, esta esfera, hablando de la esfera, bueno, recuerdo una película de la Fantas, una esfera, en la que salen una especie de utensilios, y demás, esto también recuerda mucho, al caso de la luz de Julio Efe, que recordaba también, que había una esfera, en el caso, que luego es muy discutido, y bastante, bueno, dudoso, por así decirlo, pero me acordé de esta película de Fantas, con el tema de la esfera, no sé por qué, en la película de Fantas, lo interesante que tiene, es que habla de otras dimensiones, paralelas a la nuestra, precisamente, hay ahí un tema también, relacionado con las esferas, bueno, una curiosidad, volvemos al tema, como vemos, esta es una representación, la iglesia, y el hombre, ahí, dando vuelta, y de repente, desaparece, no había, físicamente, un lugar, según estos testigos, para que pudiera esconderse este hombre, como así el hombre lo comprobó, el marido, seguimos investigando el tema, durante días, en el lugar, entrevistando a la gente, unos quisieron hablar, otros no, casi todos en el anonimato, tres cazadores, una mañana, van muy, muy temprano, a cazar al monte, y de repente, ven un fulgor, entre el bosque, no saben que es lo que ocurre, y ven una gran luminosidad, en el bosque, en un sin sentido, todavía no ha amanecido, está amaneciendo, en torno a antes de las 6 de la mañana, 5 y algo, 6 menos 20, ven, aquí hay dos figuras, ven dos figuras, enormes, en torno a una esfera luminosa, posada en el suelo, algo absurdo, se asustan tanto, que echan a correr, y uno de ellos, pierde incluso la escopeta, luego volvería, al rato, volvería a recogerla, y allí seguía, y la recogió, pero el susto fue considerable, en esta misma zona, en una finca privada, también me comentaban, el tema del vehículo, que fue perseguido, por una especie de helicóptero silencioso, porque al principio, me decía, ¿qué hace un helicóptero? y su hijo, me iba a morir, que no es un helicóptero, que no mete ruido, era algo, no lograron ver bien quién era, pero les acechó, y les alumbró, pues, tipo a encuentros a tercera fase, o algo así, entonces fue un dato curioso, no vieron nunca nada más, y no lograron tampoco distinguir, qué es realmente lo que vieron. En el mismo pueblo, también aquí tenemos a Eduardo Martínez, el propietario del restaurante La Parrilla, que está en la carretera nacional 2 de Los Monegros, también fue testigo de luminarias, siempre esferas, esferas de luz, muchas, muchos testigos de esferas, él junto con su hermano, él estaba tomándose un cigarro en un descanso, en la parte trasera del restaurante La Parrilla, aquí está más que estuve pernoctando, se come además muy bien, no está en la publicidad, estaba haciendo un descanso, jugándose un cigarro, cuando ve una esfera, él lo identifica como un balón de baloncesto, blanco, que oscila, hace unos movimientos muy extraños, viene, va y le da tiempo a llamar a su hermano, Miguel, ven, que mira lo que hay aquí, y su hermano también es testigo de eso, lo mismo que lo ven, sube ascendente y desaparece, en el mismo pueblo, en la piscina municipal, una esfera muy parecida, la ven que se posa, otros testigos, no dijeron, no quisieron decir quiénes eran, su nombre, se posa en la piscina, está a unos instantes, y automáticamente, pum, sube hacia arriba con mucha velocidad y desaparece, también han sido testigo de ello, antes de pasar a esta película, sí que quería, el último testimonio, el último día yo que estuve allí, además estaba Paco Pérez Caballero conmigo, realizando el reportaje para Cuarto Milenio, y estábamos en diferentes, porque estaba con el cámara y demás, en otro hotel, en otro hostal, perdón, y estaba en este hostal con este testigo, hablando y tal, yo pues me retiré a mi cama, a mi habitación, y me llamó Javier, el taxista me llamó, oye, ¿qué tal? tienes que bajar, tienes que ir, esto es increíble, pues justo el día antes de irme, una sorpresa final, o un testigo, un testigo que ni siquiera quería hablar, no quería, vamos a decir que es un italiano, que trabaja en una empresa de la zona, no quiere decir su nombre, lo respetamos, y que le pasó algo muy extremo, muy extremo, como un último giro a esta historia, el tema es el siguiente, en ese mismo camino rural, donde había visto el hombre de los zapatos limpios, Javier, este italiano va con una cadeneta, y ve a un tipo muy alto, muy raro, ropas antiguas, la misma descripción de lo que nos comentaba Javier, bueno, un tipo raro como cualquier otro, sigue más adelante, porque él tenía, creo que era una huerta ecológica, o algo así, y va a esta huerta, y cuando sigue más adelante, se siente indispuesto, le da un fuerte dolor de cabeza, tiene la necesidad de parar el vehículo, y de, un poco, ¿qué me pasa? un poco, parar un segundo, para un segundo, se reincorpora nuevamente, y, había pasado unos 10, 15 kilómetros, y cuando ha pasado este, este trayecto, es cuando el sinsentido, vuelve a ver a la misma, a la misma persona, de nuevo, caminando por el mismo camino, y luego, era físicamente imposible, bueno, se asusta tanto, que lo que hace es girar, vamos a, toda velocidad, gira el vehículo, y vuelve al pueblo, y decide, se diga, no, no ir a donde tenía previsto, ¿no? Entonces, son casos que yo, en primera persona, testimonios que no, que no había visto, tan curiosos, al menos, lamentablemente, no pude ver yo al seco, pero, pero recogiendo estos testimonios, sin duda, pues te haces muchas preguntas, sobre todo, cuando personas de la zona, investigadores, como Carlos Oyes, te cuentan, que efectivamente, es una zona, punto caliente, por así decir, de la fenomenología, de este tipo, y Alex, si vas. Bueno, me pregunté un poco, a la persona de Bobman, por decir, que para los, en este caso, no tienes a la febronía escala, sí, pero, ¿por qué? ¿Por qué, por qué ese detalle, de los zapatos, de los zapatos, que van a ver, el siguiente, con todo ese aspecto ya, de algo que no hay a donde, de postil, después de cambiar, lo que, por tanto rato, por ese camino, todo el tiempo, te han nacido, hasta no restar un incógnito. Es un camino, además, que no va a ninguna parte, que viene de muy lejos. Viene de la zona del silencio, que la llaman, que será un fenómeno muy curioso, esa zona de allá, que no se oye de repente nada, es como una especie de valle, tendrá su significado. Y sí que lo que hay, lo único que yo vi que hay más adelante es una granja de cerdos, pero nada más allá, no sé de dónde podría venir, simplemente igual de paseo, ¿no? Porque como él mismo iba por los animales, que es una zona, una pista forestal para ir de paseo. Pero yo le pregunté a Javier, Javier, ¿tú te ha pasado algo, por relacionar un poco de alguna manera con lo que decían, ¿no? Estas personas, de estos pastores, que es símbolo de mal augurio encontrarte con el seco, como así lo llaman. ¿Te ha pasado algo o tal? Y dice, no, la verdad que no ha pasado nada. Y así que también dice, bueno, lo único que yo trabajo recogiendo accidentados, ¿no? Y la última vez, hace poco, hablé con él, me dijo que tenía, que había encontrado un testimonio interesante que todavía no lo he podido contrastar, y me dijo que ya no trabajaba en esto y que, bueno, bien, ¿no? Y que estaba, vivía en otra ciudad. Sí, 10 minutos. Muy bien. Así que, bueno, como dato curioso, pues bueno, un lugar interesante que sigue abierto. El tema de los zapatos me recuerda también a otro testimonio de una chica que en una ensoña, en un duerme-vela, por así decir, que pues una alucinación tecnológica o monocópica al empezar a dormir o al despertarse, y ese duerme-vela a veces nos puede jugar malas pasadas, pero sí que decía que notaba una presencia en la casa, y también me recuerda esto que ella contaba, este testimonio, que decía que en esa parálisis del sueño, que no podía moverse, muchas veces médicamente se sabe que es posible esto que ocurre, a mí me ha ocurrido, más nada tan poco extraño. Lograba ver unos zapatos, un trozo de pantalón y unos zapatos como de relucientes que estaban junto a ella, y que se notaba muy cansada, ¿no? que absorbía la energía, por así decir eso, de ese duerme-vela, no sabemos si era realmente una cosa de su ensoñación o no. Su compañera de piso, también estudiante, también había visto lo mismo, al menos es interesante, ¿no?, este dato de los zapatos limpios. Y luego también Carlos Ollés nos narraba en un viaje en camión hace años cómo había en medio de la nada, de un, vamos, que no había nada a la redonda, no había 40 kilómetros nada, vio a un hombre caminar con sombrero, traje impecablemente planchado, lo describía como un gángster, caminar al borde de la carretera. Él quiso parar, lo dijo, no veo coche accidentado, puede haber sido una persona que... Pero le dio tanto miedo que realmente aceleró, y siguió, ¿no? Con traje y sombrero, y con un maletín, también recuerdo el dato, que he comentado con un maletín, en un caso, realmente, bueno, puede ser una persona que anda por ahí, pero la verdad es que, qué curioso, ¿no? Yo le pregunté, porque, claro, él no sabía el tema este que va a haber relacionado con la mala suerte o el mal augurio, y si había pasado algo, me dijo que no. Le dije, bueno, sí que un par de semanas después, con ese mismo camión, mi compañero perdió las dos piernas en un accidente, ¿no? ¿Casualidad? Probablemente, pero da que pensar, ¿no? La verdad es que es curioso, es curioso. En Hattman, ahí creo que hay investigación en Estados Unidos sobre el hombre del sombrero, creo que hay investigaciones. Ya está un videojuego. ¿Ah, sí? Pues aquí en España yo creo que todavía no se ha desarrollado mucho este fenómeno del hombre del sombrero, pero que es un tema que a mí, la verdad, que con tiempo me gustaría recabar más información de si hay testimonios, si alguno de las ha visto algún sombrero, puede... Pero también lo tenés aquí, ¿eh? Sobre todo en los episodios de parámetros del suelo, de financiación de los controles, Sí, sí, cierto. ...que quiere con este Hattman, el hombre, Hatton, el sotanado... O Frack, incluso, o Frack, traje de boda. Hay otro caso también que quería recordar de una persona que me contaba, que te contaba yo ayer, que ahora me he acordado, que en este Duermevela, en estas circunstancias de medio sí, medio no, un hombre de trajeado se acercaba hacia él y él tenía miedo de este hombre. Entonces, él veía que se acercaba, él notaba que se acercaba, y los zapatos también limpios. Y un detalle, el sonido de la tarima, de las pisadas, algo que él notaba que era físico, ¿no? Luego, de repente, ya desaparece esta sensación de miedo y de este personaje y vuelve como a la realidad, ¿no? A su realidad, a nuestra realidad. No sabemos qué es, fruto de nuestro cerebro o no, los testimonios están ahí. Entonces, bueno, yo creo que es bastante interesante. Y no sabemos si es un arquetipo propio de nuestro subconsciente o no sé, la verdad que no sé qué puede ser, pero sin duda interesante. Para finalizar, sinister. Hablando de Slendermans, de hombres interdimensionales o algo así, por así llamarlos de alguna manera, este sí que es un tema serio que no lo he descontado nunca. Me ha tocado porque conocía a la persona. Y esto lo que voy a contar es bastante real, 100%. Dudo porque es así, pero lo voy a contar. Hace un tiempo, el año pasado, hace un poco más de un año, recibí un mensaje privado en Facebook de una persona que conozco, que conocía, de su hermano, conozco a su hermano bastante, de una persona, bueno, que me dijo que le estaban pasando cosas en casa, que quería hablar conmigo, que le gustaría hablar conmigo de estos temas y tal. Bueno, yo le dije, pues ya hablaremos de eso que dices y al final lo bueno quedas, ¿no? Y ya, pues, si te olvida o haces otras cosas y tampoco. Y un día estoy leyendo el periódico y, bueno, y veo, pues que esta persona ha fallecido. Ha fallecido, ha asesinado. Además, fue un hecho luctuoso, muy terrible. Acudo al funeral, estoy con su hermano, que yo lo conozco, le dices a mí y demás. Y me dice, Miquel, tenemos que hablar porque hay algo que te quiero contar. Y yo, sí, sí, bueno, imaginaba, vamos a dejar pasar unos días. Pasaron unos días y me, bueno, estuve con Pepe, hablé con él del tema y me dijo, me dice, bueno, mi hermano, bueno, pues tenía, compartía piso con dos personas, tenía problemas personales y demás. Y, bueno, y antes de que pasara esto, de que su compañero de piso lo asesinara, así de tal, él recibía visitas de una persona, de una entidad, no sé cómo llamarlo. Él decía que veía a esa persona. No sabemos lo que veía o lo que no veía. Es un hecho muy, yo nunca me he encontrado con algo así, no sé qué decir. O sea, yo no puedo poner en duda algo que puede ser que su propio, él lo ve, pues él lo ve, ¿no? No sé lo que es, si es real o no, pero él decía que lo ve. Hay otra persona que también lo vio, que se movían cubiertos a las noches, unos días antes, ¿no?, de estos hechos luctuosos. Luego tuvo una discusión con su compañero de piso y este compañero no lo acuchilló. Este compañero, afortunadamente, fue detenido y está en la cárcel cumpliendo con nena. Un tema bastante extremo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que yo he visto sus whatsapps de su hermano, yo he visto que a tiempo real lo estoy viendo y le mandaba las fotos de lo que estaba viendo él en ese momento. ¿Traude? No lo sé, no lo he analizado realmente, no tengo ganas de analizar eso, ¿no? Pero el dato curioso está ahí. He querido traer, por primera vez, por lo que esas fotos no se ven realmente muy bien, no sé lo que veía o no veía, si es un reflejo de algo que se reflejaba. Él decía que aparecía una especie de tipo oscuro con la cara como de perro y se acercaba al fondo del pasillo. Y él lo veía y mandaba las fotos de lo que veía. Y le decía a su hermano, yo he visto los guachados, vete de esa casa, ¿qué haces ahí? Vete de ahí. Pero, bueno, no se fue y al final se fue de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasarle las fotos como homenaje, ¿no? A Alex, que así se llamaba, y porque a él le gustaban también estos temas, ¿no? Un chico que lamentablemente, pues, no siguió por un camino que fuera probablemente el correcto y le costó la vida, ¿no? Pero, bueno, pues sirva como, de alguna manera, pues para él como homenaje. Vale, esta es una fotograma de la peli de una entidad de otra dimensión que viene para llevarse a las personas, ¿no? De alguna manera. Y recuerdo, una película bastante dura, ¿eh? Da miedo, realmente. Vale, esta es la foto que él realiza, que dice que está viendo algo en el pasillo que le está mirando, ¿no? Es una especie de... no se ve muy bien, de cara blanca animalesca, puede ser un reflejo de algo que da ahí y él, dices, que ve algo, ¿no? Al fondo del pasillo. Puede ser un reflejo de algo, el caso es que yo he visto esos whatsapps, los he visto, yo puedo decir lo que he visto y a tiempo real, lo estoy viendo, lo estoy viendo, joder, ¿qué es esto? Y siempre se acercaba, pero luego desaparecía, ¿no? Veía que se acercaba, pero luego desaparecía. Y siempre lo observaba. Hay una siguiente foto que es una ampliación, no se ve muy bien, pero parece que sí, parece que sí, tiene una especie de cara, pero como digo, puede ser un reflejo, puede ser, no sé, algo que parezca una cara y no lo es, piensa. Aquí vemos, yo distingo aquí una especie de ojos adultados, una especie de cara animalesca, con una boca y una especie de nariz, ¿no? Como un hocico, eso es. Investigándolo, sí que es verdad que en esta casa, no es una casa de alquiler, se ha pasado a muchas personas, sí que se ha hecho allí también muchas ouijas y demás, se ha hecho muchas cosas, y sí que investigando en esta casa hubo un fallecimiento anterior también, un suicidio en esta casa. Ahora mismo la casa se encuentra maquillada, ¿no? Y este hecho lucruoso, además, bueno, me contaron cómo fue la detención, y la verdad que fue terrible, ¿no? Él salió con vida, pedió auxilio y logró llegar al hospital, pero falleció y estaba todo, fue tremendo, fue tremendo. Así que nada, esto es lo que él veía, lo siento, lo siento porque no pude hablar con él en su momento, igual no sé qué hubiera pasado, pero él decía ver esto. Yo he visto que él decía verlo y él lo veía, ¿no? No sé qué es, pero ahí está. Sí, eso es lo que yo le comentaba a Pepe, ¿no? Bueno, parece que está bajo, aunque él me decía que por la posición, yo no he estado en la casa ni tengo ganas de ir, la verdad, pero él me decía que está como a cierta distancia, porque el pasillo es muy largo, entonces también que parece bajo, pero que igual es también que está más alejado, no está tan cerca como parece, pero siempre se asomaba, siempre lo observaba, siempre. Y la verdad que le daba miedo. Hay otro tema de... Jorge, oye, va a pasar de sus manos, Jorge, creo que es... Él me ha dicho, me asegura que también lo veo. No sé si la sugestión o... En fin, luego tengo otras fotografías más fotografías, he querido traer otra, la del propio Alex, que se acaba el gato, no se ve muy bien, la verdad. Y, bueno, él decía que no había nada que vio como una cara ahí, ¿no? Está como de espaldas con gafas, pero que no formaba parte de la televisión. Bueno, también aquí la televisión está encendida, puede ser... Aquí está la foto tratada, y aquí se parece que unas gafas, una cara que le mandó esta foto porque le llamaba la atención. Se la mandó a su hermano, ¿eh? A mí no, ¿eh? Yo no tenía su número, conocía a su hermano, y todo esto me lo ha facilitado. Y más fotografías, que creo que no he traído. Había una también bastante curiosa, con imágenes incluso de calor, que veía que se veía que esa imagen tenía calor. Interesante. Pero todavía, pues, no está atrapado esto. No lo había publicado en algún sitio, no sé si lo habéis hecho sacar. Así que nada, pues, para finalizar, pues decir que ha sido un placer. Es un poco duro acabar así, pero con este caso, pero quería de alguna manera transmitirlo. Y, sobre todo, pues, bueno, pues, quién sabe, ¿no? Si estamos a este lado, o somos nosotros los que estamos al otro lado, y estamos observados, ¿no? Quién sabe, ¿no? Si, cuántas realidades hay. Así que, nada, muchas gracias por todo, y nos vemos en los bares. Gracias. Bueno, como siempre, si alguien tiene alguna pregunta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿O qué tal? ¿Hay alguna pregunta ahora? ¿Qué tal? ¿Levanto a la vez? no lo sé pero es un dato muy curioso yo me he encontrado en testimonios zapatos limpios como de boda como de charol insisten en eso y se dan cuenta en eso y es algo que no encaja yo creo que es eso, algo que no encaja algo que te hace fijar en que eso no es normal, no encaja el otro día vi una película, que hablaba de ella, muy interesante los tres días del cóndor que es apasionante, es una película de hace 40 años que está muy vigente hoy en día no trata estos temas, trata temas de conspiración pero es muy interesante hay un momento dado en el que Robert Redford es atacado por un por un falso ¿cómo se dice? agente de estos de de correos un postman de estos, ¿no? un cartero y va todo perfectamente uniformado y él se fija que algo no cuadra cuando precisamente los zapatos no son los del uniforme porque allá en Estados Unidos los zapatos son de uniformes unos azules oscuros y bastante limpios y lleva como unos zapatos como de unas botas, ¿no? marrones entonces, ay, se fija en el detalle que no encaja yo creo que esa es mi misión el detalle que no encaja sí, también es cierto sí, sí sí, ninguna sí, las ropas son también las que describen son ropajes antiguos que no corresponden ni a la época del año por lo abrigados que están en el caso de Mujer Alor ni, no sé esos zapatos tan limpios no, no sé o sea, aquí el seco no pasa nada el seco no pasa nada el seco está seco de todo el todo gracias gracias ¿hay alguien más? bueno, pero tú eres ponente así que ha levantado también otro ponente hace la mano que era Alex ahora preguntas a todas vale lo curioso también esto de los zapatos es ese detalle que no encaja como es posible que los que hayan limpio que se puede estar al lado del campo en fin, yo por pensar en una época de intercata y metafórica puede ser y eso de los zapatos ir a significar que la persona no camina los que hayan limpio porque es lo que utiliza no lo utiliza para que la persona no está entre nosotros pero interactúa pero interactúa de alguna manera es curioso es algo que no cuadra es bastante curioso a mí me gustaría es que yo quiero encontrarme con el seco no hay manera con alguna seca con alguna seca me he encontrado perdón perdón ah pues espero que se me conceda dije no a mí que a mí me dice mucho eso y estoy sí, a ver que levanta un momento David que levanta la mano la persona del sombrero al último que está ¿sí? ah no no es más un comentario vamos a aprovechar porque como hay bastante gente a la gente de la mitad les comentabas algo de seres tradicionales de cosas que no cuadran y yo recuerdo un caso que salió una referencia a los científicos hace 4 o 5 años de una persona que paseando por el barrio gótico de Barcelona hubo una intercuna que de repente quiero recordar que él hace que me iba y se encontró ante un gentío de otra época que no cuadraba se quedó muy extrañada pensó que puede ser un tipo de carnaval pero no no sé cuántos minutos que no recuerdo el caso pero algo pasó y de hecho en los objetivos es que un llamamiento a si alguien sabía más sobre este asunto o había ido algo parecido que se pusieron en el contato entonces ya que estamos aquí precisamente por ser que ha sido la condada que no es especialmente parecido pero digamos que esa persona más que yo tenía zapatos de los interesados tenían zapatos los pantalones el sombrero todo o sea era gente de época de hace a lo mejor unos cuantos siglos no sé si era un ese futuro del caso sí, sí creo que era una chica además una chica la que lo protagonizaba eso lo recuerdo curioso pues no sé si una pregunta más mi pregunta que en realidad no la hay que es más o más o más o más yo te quería preguntar si conoces desde cuándo estos actores de la 12 son conscientes que tienen dentro de su folclore la existencia de ese ser del seco según es una información gracias a Alejandro que estuvo sobre el terreno y me contrastó este tema él dice que desde siempre está ahí desde siempre entonces es algo tan natural para ellos que lo expresan no de forma con miedo ni no no está ahí y es como un signo más de su entorno de está desde siempre con con esos con ese franja desde siempre que ellos lo perciben o lo conocen claro no sabemos desde qué franja temporal pero de lo que conocen ellos ambas te lo dicen así natural desde siempre o sea que habrá que hacer una visita ya a la sierra de Givalto zona de Granada sí 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 pero recuerdo que pertenece a Granada o sea que habrá que ir por allá a ver qué sucede habrá que llevar doble calcetín porque hace mucho frío en esa zona también en invierno usted lleva hoy doble calcetín ¿no? siempre pues Vicky Navarro muchísimas gracias un aplauso para ellos